A la casa de Melania Garrido y su familia, el agua la tomó por sorpresa. Su casa no fue ajena a la fuerza de la temporada de lluvias y con la creciente de una de las quebradas del sector, perdió gran parte de sus enseres debido a la inundación. El agua reventó parte del piso de su vivienda, dejándola encerrada por completo. Yo habría que abrir la puerta para que saliera el agua. Entonces me subí a la ventana a pedir auxilio. Entonces desde la tienda vinieron y me sacaron. Melania lleva 15 años viviendo en el sector y dice que nunca había visto una emergencia similar y que solo en las últimas semanas han notado la fuerza del agua, pues la quebrada que pasa por debajo de sus viviendas era prácticamente imperceptible. Nunca habíamos sentido ni la quebrada tampoco. Estos días hemos estado horribles. A la zona llegó un equipo técnico del Dagred para evaluar la situación y se activaron otras rutas de atención. Observamos que había una obstrucción, principalmente por residuos sólidos en el sector. Encontramos aproximadamente 12 rines de llantas, con las llantas incluidas, material vegetal y residuos sólidos de gran volumen. Sin embargo, los ciudadanos piden que el acompañamiento sea integral, pues la zozobra con la continuidad de las lluvias es latente. Y ya el viernes que vino con más fuerza, tumbó los muros de las paredes y ahora el agua se entra por acá. Esto acá tiene, cuando está mojado, nos pasa energía. Las autoridades continúan alerta frente a la situación. Las familias temporalmente están autoalbergadas en casas de familiares o vecinos.